Suspenden servicios en cuatro clínicas del sur del estado, tres corresponden a Mazatlán y una a Esquinapa, por no cumplir con los protocolos establecidos en materia sanitaria, aseguró el responsable de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios en la región, Miguel Ángel García Gómez. En total se han suspendido cuatro en la zona sur y ha sido por incumplimiento de la norma oficial mexicana, derivado de las visitas de verificación que hemos venido realizando en el transcurso del año, hasta el momento de enero a la fecha han sido cuatro las clínicas que se han suspendido, por incumplir con diversas disposiciones de la norma oficial mexicana. Precisó que la suspensión será indefinida hasta que den cumplimiento a las normas y procesos sanitarios respectivos, pues en la mayoría de los casos de las clínicas que fueron suspendidas, registraban marcados rezagos en ese rubro. Son diversas las anomalías que hemos encontrado, en algunas de ellas es cuestión documental, falta de licencias, algunas por la distribución que tienen, que no se respetan las áreas grises, de las áreas blancas y demás. Han sido diversas las anomalías que hemos encontrado y al momento de que el verificador y que el área de dictamen encuentra una anomalía que puede representar un grave riesgo a la salud, nosotros tenemos la obligación de tomar la determinación de suspender temporalmente ese establecimiento, en tanto que no se subsanen las observaciones hechas por nuestros verificadores. Puntualizó que respecto a los incumplimientos de las normas sanitarias por parte de las clínicas privadas, en algunos casos se procedió a la suspensión total de todos sus servicios médicos, y en otros a ciertas áreas que no cumplían los requerimientos de salubridad para su operación. Con imágenes y edición de Ana Valdés, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.